Que se traigan unas morras También cerveza y tequila Marihuana y unos pases Para disfrutar la vida Que se acerquen esos compas Y los que no son tan bien Como quiera hay de todo Para pasarla muy bien Que se arrimen los mariachis Y un buen norteño también Si se puede hasta una banda Bailar hasta amanecer Avienten unas bolsitas Y el billetito doblado Para absorber unas rayas Sentirme bien arreglado Mañana me voy mis compas Hay que tomar y tomar Se despide el duranguense Hay que aprender a loquear Que se arrimen los mariachis Y un buen norteño también Si se puede hasta una banda Bailar hasta amanecer Avienten unas bolsitas Avienten unas bolsitas Y el billetito doblado Para absorber unas rayas Sentirme bien arreglado Mañana me voy mis compas Hay que tomar y tomar Se despide el duranguense Hay que aprender a loquear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!